Bueno, es la información que minuto a minuto va llegando. En general tenemos que decir que las elecciones se están llevando adelante con absoluta normalidad. Te propongo que por supuesto te quedes con nosotros aquí en la pantalla más federal de nuestro país. Un repaso por todas las provincias para que conozcas minuto a minuto lo que está ocurriendo. En este caso declaraciones del Ministro de Economía y precandidato a Presidente de la Nación por Unión por la Patria. Estoy hablando de Sergio Massa que se refirió a las elecciones. ¿Cómo está votando la gente? Obviamente le llega información de cada una de nuestras provincias argentinas. Esto decía. Muchas gracias, gracias por estar, por acercarse. Lo primero que quiero es agradecerle a todos los que a lo largo y a lo ancho del país se están haciendo autoridades de mesa, de fiscales, fuerzas de seguridad que de alguna manera están permitiendo poner en marcha la votación, un día tan importante. Así que primero mi agradecimiento a ellos. Obviamente a todas las fuerzas de seguridad. Desde ayer vienen trabajando en distribución y armado del comicio. Así que me parece también importante. Y muy importante sobre todo la oportunidad de que cada argentino, cada argentina hoy salga de su casa, pueda ir a manifestarse, pueda ir a votar a 40 años de democracia.